¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Vizzarini 5300 GT Corsa Revival y como dice aquí el título, el prototipo clásico más exótico vuelve a las carreteras bueno, como sabemos esta clásica firma Vizzarini está de vuelta con esta nueva versión de continuación del mítico coche 5300 GT año 1965 cuyo primer ejemplar se está probando en la carretera y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque la actual industria automotriz está mirando hacia la tecnología y la movilidad eléctrica los coches clásicos más racing se están volviendo a poner de moda en los recientes tiempos especialmente con la aparición de alguna de las llamadas series de continuación que permiten resultar o sea, resucitar con la máxima originalidad de componentes en este pleno siglo XXI a coches clásicos de la talla como el Jaguar C-Type o los Aston Martin DB5 de la película Goldfinger de James Bond o el DB4 GT ahora se encuentra con otro ejemplo de resurrección con otro coche clásico de competición más exótico incluso que todos estos el Vizzarini 5300 GT, un bello automóvil de carreras basado en el ISO Grifo A3C C que llegó a ganar en 1965 las 24 horas de Le Mans en la clase de 5 litros y quedó en la novena plaza en la General ahora la firma Vizzarini resucitó en Reino Unido y está preparando una reedición de este célebre vehículo bajo el nombre de Vizzarini 5300 GT Corsa Revival una edición limitada que solamente tendrá 24 unidades cuyo primer ejemplar ya está terminado y probándose la ruta como se puede ver en las fotografías y el video que está junto a esta nota noticiosa el objetivo de esta resucitada empresa es replicar lo máximo posible el chasis 0222 campeón de Le Mans no obstante realizaron algunos cambios notables pero que no alteran la esencia de este coche un buen ejemplo de aquello en su nueva carrocería con fibra de vidrio completamente o sea completa como estándar en vez de la fibra de vidrio original porque según explican es lo que Jotto Vizzarini hubiera hecho si hubiera tenido acceso a este material más ligero y avanzado aunque la entidad seguirá ofreciendo a sus clientes la posibilidad de mantener un cuerpo con fibra de vidrio para replicar lo máximo posible las especificaciones del coche clásico para mover todo esto posee un bloque Chevrolet tipo V8 de 327 pulgadas cúbicas lo equivalente a 3,5 litros con sus cuatro carburadores marca Weber DCOE da como resultado teniendo como potencia 400 CV este profulsor se coloca lo más retrasado posible para ofrecer el mejor reparto de pesos y tiene como peso total 1250 kilos para su construcción se utilizaron los planos originales del vehículo 5300 GT así como técnicas modernas de escaneo en 3D también se realizaron mejoras en la parte de seguridad rediseñando los depósitos e añadiendo el equipamiento de seguridad específico las competencias históricas poseyendo una jaula antivuelco con 6 puntos como se dice aquí Vizzarini va a construir en total 24 unidades de este modelo cuyas primeras entregas se realizarán en el siguiente mes de mayo de este 2022 eso sí, luego de desembolsar un precio desconocido que se imagina va a ser bastante vertiginoso como otras recientes y muy exclusivas series de continuación de con varios millones de euros y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao